Esta es la basílica donde se supone que vivió María. Un poco más allá está la de José, donde vivieron con Jesús. Claro, esta es una construcción del siglo XX, construida sobre una basílica bizantina del siglo XVI, que a su vez estaba construida sobre la que fue la Casa de María, según la tradición. Y posiblemente la anunciación se hizo acá también.